Jesús dijo, yo no quiero gente a medias, quiero que sean entregados, o creen o no creen. Pero Él no quiere tibios, quiere fríos o calientes, pero tibios no. La Semana Santa no es un tiempo para hacer parrandas, para hacer fiestas, para hacer borracheras, no. La Semana Santa son un tiempo para descansar y reflexionar sobre los sufrimientos de Cristo. Para arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, para decirle al Señor, también yo te he crucificado. Ese es el sentido de la Semana Santa. Es seguir a Jesús como a aquellas mujeres que se dolían cuando miraban a Jesús sufriendo con su cruz, pero que iban ahí acompañándolo, como a aquellas mujeres y su Madre María, que a pesar de los sufrimientos tomó valor y llegó hasta la cruz. Por eso, invitamos hermanos y hermanas a que participemos en estos días. El Jueves Santo, que recibimos de Cristo mismo, el mandato de celebrar la Eucaristía. Cuando Jesús les dio la autoridad de celebrar la Eucaristía. Ahí instituyó el sacramento de la Eucaristía cuando dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, coman y bébanlo. Y por eso nosotros, el centro de los cristianos es la Eucaristía. Es Jesús sacramentado. Que tenemos que recibirlo, que tenemos que prepararnos. Que ese es el encuentro verdadero entre Cristo, Dios y la humanidad. Por eso no se vale solamente mirarlo, no solamente se vale creer, ah, sí, ahí está Jesús sacramentado. Hay que recibirlo también. Porque el cristiano que no recibe la Eucaristía, y no cree en la presencia de Cristo real en la Eucaristía, es un cristiano a medias. Y recordemos que Jesús, por eso hermanos y hermanas, ese día jueves, conmemoramos la institución de la Eucaristía, centro, principio, fuente y culmen de la vida cristiana. También el día jueves instituyó Jesús, el mandamiento del servicio, el mandamiento del amor. Y los invitamos a que se acerquen ese día, para que juntos celebremos la Eucaristía. Ese es el primer día del tridú. En ese mismo día, porque está todo conectado, comienza la pasión de Jesucristo, el viernes. Y contemplamos a Jesucristo que murió en la cruz, como lo hemos escuchado hoy. que Él quiso entregar su vida, que Él quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando Él oraba allá en el huerto, decía, Padre, si es posible, quítame esta prueba amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Él muriera en la cruz. Por eso también eso para nosotros significa, que también los sufrimientos nos ayudan a acercarnos a Dios. Los sufrimientos también nos ayudan a salvarnos. Y una de las condiciones de Jesús dijo a sus discípulos es, que el que quiera seguirme, que cargue también con su propia cruz y que me siga. Y por eso es necesario comprender que el cristiano todavía no vive allá en el cielo para decir que no tiene que sufrir. Todavía vive en este mundo donde tiene que cargar su cruz. Donde no solamente nos quedemos viendo, ¡Ay, pobrecito Jesús sufrió por mí! No. Donde le tenemos que decir, Señor, gracias por ese ejemplo, pero aquí voy yo detrás de Ti, cargando con mi cruz. ¿Y mi cruz de cada día cuál es? Pues es la misma pobreza, pues es la misma enfermedad, pues es el dolor, pues son las dificultades. Pues son las tareas de cada día, el trabajo de cada día, los problemas que encontramos. Y con esos problemas, y con esas enfermedades, y con esos dolores, hay que seguir a Jesús. No podemos quedarnos. Hay que seguirlo hasta el pie de la cruz. Y por eso el Viernes Santo, hermanos y hermanas, es un día para contemplar esos misterios. Hay que apagar los equipos de sonido. porque la gente que no entiende estas cosas, utiliza el viernes, ¿para qué? Para poner música, para hacer parrandas, y eso no es para eso. Ese día no es para eso. Ese día es para que en nuestra casa, estemos en paz, estemos en silencio, vengamos al Vía Crucis, cada uno cargando con una cruz, no solamente el que va adelante. Vengamos al Vía Crucis, y hagamos también nosotros, el camino de la cruz. Y luego a las tres de la tarde, nos reuniremos para celebrar los oficios, santos oficios, en donde contemplamos también, a Jesucristo, que a las tres de la tarde, entregó su vida por nosotros. El día tercero, que ya comienza el sábado por la noche, es el día, más feliz de la humanidad. Jesucristo resucitó, para darnos resurrección a nosotros, para darnos vida eterna, y por eso ese día también nos tenemos que reunir, cuando esté cayendo el sol, para dar comienzo a nuestra procesión, y venirnos aquí al templo, a celebrar la gran vigilia pascual. Y escuchar, toda la palabra de Dios, que nos habla, de la historia de la salvación, de cómo Dios, desde el principio, quiso salvarnos, a través de los profetas. a través de los reyes de su pueblo, a través de Jesucristo mismo, que vino, y ahora, a través de los apóstoles, de los obispos, de la iglesia misma, que es sacramento de vida eterna, sacramento de salvación, y la iglesia somos nosotros. hermanos y hermanas, comencemos en este día, entregándonos al Señor, siendo fieles seguidores, dejemos a un lado, las peleas, las discordias, las malas palabras, los chismes, el afán del dinero, dejémoslo estos días, y dígamosle al Señor, que nos ayude, a vivir una semana, más cristiana, a ser, cada día, un día santo, y cómo se hace, para que ese día, sea santo, viviendo, santamente, no se va a hacer, el día santo, nada más así, no, cuando yo vivo, santamente, el día se hace santo, todo lo que hagamos, pues hagámoslo, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, ofrezcamos nuestra vida, y entonces, se santificarán los días, y se santificará nuestra familia, se santificará nuestra vida, que esta semana santa, hermanos y hermanas, seamos los discípulos, que no neguemos a Cristo, seamos los discípulos, que no vendamos a Cristo, como lo hizo Judas, que por treinta monedas de plata, vendió a su maestro, vendió al Hijo de Dios, que esta semana santa, hermanos y hermanas, no seamos los discípulos, que cuando hay problemas, huimos, sino que estemos ahí, orando, para que todo se haga, la voluntad de Dios, entonces, agradezcamos, que hoy nos ha reunido, pero también pidámosle, que nos dé su fuerza, como le dio a Jesús, para cargar su cruz, y que cada uno de nosotros, también podamos ser, ese Cristo vivo, que camina, sobre esta tierra, manifestando, nuestra fe, en el Hijo de Dios.